¡Y se va el año viejo! ¡Llegó el año nuevo! Ven a disfrutar del primer fiestón de año nuevo Gracias a la promotora de espectáculos Lima Que presenta solo espectáculos de calidad en todo el Perú Y para este mega evento Llegan solo los grandes de nuestro folclor peruano ¡Martes primero de enero! ¡Todos somos! ¡Complejo Libertad! De la avenida Federico Villarreal Al costado del cuartel Ramón Zavala Trujillo ¡Escenario número uno! Con su propia cantina la exclusiva llega Perdóname si yo te hago llorar ¡Vas a llorar! ¡Soy a mi amor! ¡La Internacional! ¡Soy a Morales! ¡Se va y se va! ¡La patrona del folclor! ¡Soy a Morales! ¡Llega el escenario número dos! Con su cantina chasera ¡Llega la amenaza del folclor sureño! Si tuviera planta, tu amor lo compraría Desde Juliaca, Perú ¡El compadrito Willy! ¡El nuevo taquillero y cantinero en todo el Perú! ¡Exclusivo! ¡Por única vez para Trujillo! ¡Compadrito Willy! ¡Los cariñosos con sabor! ¡Adora también la cual que no te acueras! ¡El pueblo lo pide y regresa! ¡El ídolo del Perú! ¡No llama, no llamas mal a tú! ¡Víctor Manuel del Perú! ¡Me diseñe, me diseñe! ¡Son únicos! ¡En su estilo santiaguino! ¡Los guaychucos del Perú! ¡Del maestro Rosario Trujillo! ¡Oiga señorita! ¡Vuelve el príncipe del Perú! ¡Wilson Benítez! ¡Venca los gatos viejos! ¡Regresa desde Namora, Cajamarca! ¡La auténtica generación! ¡Y sus ratones tiernos! ¡De Luchito Peralta! ¡Y muchos más! ¡Martes primero de enero! ¡Desde el mediodía! ¡Todos somos! ¡Con flejo libertad! ¡Con comidas típicas y criollas! ¡Regalos, sorpresas, juegos artificiales y mucho más! ¡Te esperamos familia!